Música Lograron grabar el infierno en audio en el Pozo Cola. Antes de nada, amigos, deciros que el estremecedor audio lo podéis escuchar al final del vídeo. Pero primero, la historia del Pozo Cola. En 1989, el canal Trinity Broadcasting Network, una red de radio y televisión con sede en el sur de California, recogiendo a su vez una historia publicada por la revista científica finlandesa Amenusastia y el diario Etela Showmen, publicó una noticia inquietante. Un grupo de científicos de Siberia, dirigidos por un doctor de apellido Azakov, excavando un agujero de unos 14,4 kilómetros de largo en la península de Cola, había encontrado una enorme cavidad subterránea. Intrigados por este inesperado descubrimiento, los científicos hicieron descender un micrófono extremadamente resistente al calor, junto con otros dispositivos sensoriales dentro del pozo. Lo que el micrófono captó en la cavidad antes de estropearse por el intenso calor, unos 1.000 grados Celsius, fueron escalofriantes 17 segundos de sonidos, presumiblemente lamentos, llantos y gritos de dolor de seres humanos provenientes del interior de la Tierra. El doctor Azakov habría informado que en esa cavidad la temperatura alcanzaba hasta los 1.000 grados centígrados, lo que era más de lo que nosotros esperábamos. Parece más como un infierno en llamas que se encuentra en el centro de la Tierra. El último descubrimiento fue, sin embargo, lo que más nos conmocionó. Tanto así que varios científicos tuvieron miedo de continuar con el proyecto. Tratamos de escuchar los movimientos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensitivos, los cuales dejamos entrar en el agujero. Lo que escuchamos convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran en momentos unos sonidos débiles, pero a la vez altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestro propio equipo. Pero después de algunos ajustes comprendimos que en verdad el sonido venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que nuestros oídos escuchaban. Escuchamos voces humanas gritando con gran dolor. A pesar de que una voz era perceptible, pudimos escuchar miles, tal vez millones de almas gritando en sufrimiento. Tras el impactante descubrimiento, la mitad de los aterrorizados científicos decidieron renunciar al proyecto, aunque posteriormente habrían ocurrido otros hechos espeluznantes. La misma noche en que se grabaron las voces, apareció un gas luminoso que se disparó desde el centro de la Tierra en medio de una columna de humo incandescente. Y del agujero que se había hecho, emergió un ser con alas de murciélago, quien gritó en idioma ruso, «He vencido», para después perderse en el oscuro cielo de Siberia. El doctor Azakov explicó que, como comunista, no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico, ahora creo en el infierno. Es innecesario decir que fue algo impactante haber hecho este descubrimiento, pero sabemos lo que vimos y lo que escuchamos, y ahora estamos convencidos que taladramos las puertas del infierno. La fabulosa noticia del pozo del infierno se extendió a los periódicos de los Estados Unidos y pronto comenzaron a circular estas grabaciones de los supuestos gritos de los condenados. La historia afirmaba que era una prueba de la existencia literal del infierno como enseña la Biblia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la noticia comenzó a ser desacreditada, aunque ciertamente se basaba en ciertos hechos verídicos. El Pozo Superprofundo de Kola, KSDB, sí existe en realidad. Es un pozo de 12.262 metros que fue excavado de mayo de 1970 hasta 1992 al noreste de la ex Unión Soviética, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Zapoliarni, en el marco del SG-3, un proyecto de prospección científica del gobierno soviético de la época, para profundizar en la corteza terrestre e investigar la litosfera. Los científicos habían logrado penetrar con maquinaria a través de un tercio de la corteza continental báltica, cuyo grosor se calcula en 35 kilómetros, exponiendo a la luz rocas de 2.700 millones de años de antigüedad existentes en el fondo y otros descubrimientos inesperados, como una gran cantidad de hidrógeno mezclado con el fango que fluía del agujero. El proyecto, originalmente, pretendía llegar a los 15 kilómetros de profundidad para analizar la naturaleza de la corteza terrestre, pero los trabajos se detuvieron debido a que la temperatura del fondo del pozo era mucho mayor a la estimada, 180 grados en vez de los 100 grados que se esperaban. Sin embargo, no son pocos quienes aseguran hoy día que los trabajos en el superpozo de cola no se detuvieron definitivamente porque las altas temperaturas hacían imposible trabajar a las brocas, sino porque en las máquinas habían taladrado en realidad las puertas mismas del infierno. Ahora, amigos, podéis oír el impresionante audio. Os advierto que los que seáis muy sensibles, tal vez no deberíais escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Escalofriante, ¿verdad? Espero vuestros comentarios. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, compartidlo, nos ayudáis mucho. Darle al like y, sobre todo, clicar a la campanita. Así podréis estar al tanto de todo lo que vamos subiendo.